Pues yo soy Jesús Torecillas, soy ingeniero industrial por la ECHI, por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y me encuentro ahora mismo haciendo aquí el doctorado en el MIT sobre cosas de planificación y optimización de trayectorias para drones. Creo que las dos razones principales por las que te recomendaría estudiar en la ECHI son las siguientes. Por un lado, creo que la ECHI me habilitó o me equipó con las herramientas indispensables que necesito ahora mismo para el doctorado y sin las cuales probablemente no podría hacer muchas de las cosas que estoy haciendo. Bueno, sinceramente ya he perdido la cuenta del número de veces que he tenido que volver a mis apuntes de álgebra, de robótica, de electrónica o de muchas otras asignaturas para repasar algún concepto que necesito para la investigación. Y luego por otro, creo que la ECHI también me enseñó la importancia de la constancia a la hora de resolver problemas, sobre todo los problemas que al principio de primeras parecían inabordables o imposibles, pero luego te das cuenta que con el trabajo diario y sin desanimarte los consigues resolver y además disfruta resolviéndolos. Y sinceramente si tuviese que elegir dónde hacer industriales otra vez, volvería a elegir la ECHI.